qué tal un saludo la comunidad política y arte marcialista hoy hablamos de poseo tengo por aquí al number one enrique pérez que tal tomás buenas más agradecerte estar aquí contigo y todos los oyentes y bueno a ver si esta semana se acaba la mala racha porque vaya tela desde que empezamos con esto oye el fin de semana tremendo con ese combatazo de artur better bien con jardín que fue un peleón vamos pero ya lo dijimos lo avisamos por aquí que la gente estaba echando mucho de menos a hallar de poniéndolo muy por como si no tuviese ninguna opción y que podía ganar asaltos y dar una sorpresa y así pues al final ganó bastante desasalto llegó más lejos de lo que la gran mayoría pensaban y bueno tenemos esa finalización que después de un golpe muy bueno llega con un golpe aquí que es lo que al final lo tumba y nos quedamos aquí nos quedamos con eso porque era una pena que no pues se llevase al 10 o al 11 yo creo que beter bien lo hubiese no quedado igualmente pero bueno pues nos quedamos con esa incertidumbre de que ya también estaba conectando y estaba haciendo una guerra la verdad y muy bonito de ver para cualquier aficionado competitivo ya lo dijimos un jardín competitivo será de ahí tuvo sus bazas un momento con estructura una buena mano también pero está intentable de estar bien y hablaremos de eso más adelante a ver si se unifican si no unifican por la verdad que es un martillo pilón martillo pilón pega durísimo esa derecha cruzada le cogió con el ápice que estaba intentando colarle todo el rato y el jardín perfecto el timing perfectamente esa derecha cruzada al intento del ápice que le estaba colocando de la derecha y la verdad que fue fantástico esta semana tenemos bastante jaleo no tenemos razón que tenemos si tenemos a la gente por un lado final doctor rán y alguna veladilla por ahí también que hay veladilla no en rusia por aquí por europa también empezamos si quieres el viernes tenemos navarrete no es la primera no si navarrete contra lian wilson el mexicano hablamos de las presos que hablamos de las previas siquiera antes te voy diciendo que sí 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 por supuesto era por comentar que navarrete subía el peso y sí que bueno que no para de cambiar de división y nunca sabes cuándo es la burbuja vamos hasta cuando pueda aguantar mira combate bueno por nombrar el nico lee walsh que va a hacer otro combate debería bloquear pero bien lo que con derrotas por cao feas pronto contra rivales incluso alguno peor que nico entonces espero que gane por cao y entre los altos 23 y mucha historia de la verdad eso es lo que se predispone esperemos que se haya preparado bien y no haya ninguna sorpresa porque bueno no es la mejor promesa de américa ni mucho menos pero tiene cosas y ese morbo de ser el nieto de mohamed allí que todos queremos ver hasta dónde puede llegar realmente bueno vamos a ver no va con un 7-0 vamos a ver si consigue el 8-0 yo creo que sí el rival tampoco no es para no es que nico ali sea tampoco uno de otro mundo pero creo que sí le da para ganar a eduardo ayala a salvo sorpresas no luego tenemos aquí un par de combates y de mentir que no tiene totalmente de acuerdo con que como hay tanto por esto digo que no me quedo hay un montón hay un montón hablamos también que mira en esta pelea sabía martínez con johan vázquez más de los mismos más de lo mismo e incluso a ver podría ser que no se dé un caos ni tan pronto como la de alí que sí que espero que haya secado pero bueno martínez si no gana sería sorpresón realmente tomás no a estas alturas contra un rival así parece que se lo ponen para que vaya reconstruyendo su carrera y poder meterlo otra vez en una pelea de alto nivel no hay tampoco mucho hay combate que bueno por lo menos lo hizo lo que pudo con rosso concisado pero bueno johan pásquez a priori si aguantó los asaltos con concisado y al ritmo que tiene no debe de tres problemas lo que dice no debe de problema ninguno para saber más bien completamente es que al final es la típica verdad de top rank con no sé cuántos favoritísimos que no tienen mucha amiga te voy diciendo más en la de la zona si te voy diciendo mira andrés cortés con luis meléndez y está mejor más igualada es cortés muy favorito cuota 120 más o menos y cuatro y pico meléndez pero no es la 101 102 de las anteriores ya tiene más amiga ya sabes que tiene más peligro el rival a mí me gusta mucho es un boxeador que súper agresivo ese estilo pitbull cruz parecido él y creo que va a ganar bien meléndez es bastante inactivo en los asaltos pero bien pega duro pero creo que no le va a llegar contra cortés salvo que pues los dos cambiarán mucho de un día para otro y ahora aparezcan versiones nuevas pero por lo que he visto creo que cortés debería dominar la gran mayoría de los asaltos y ganar con comodidad ante un meléndez bastante competitivo y capaz de hacerlo bien pero creo que no lo suficiente sí sí contigo con eso poquita cosita poquita de los rivales de saber martínez ni de andrés cortés aquí me apunto a otro que a mí me encanta esto de los que me encanta lindolfo delgado sí a mí me encanta yo de hecho perdí dinero su última pelea apostando en contra suya no lo tenía claro a ver aguilar me gusta pero no lo tenía claro tal al final le metí poquito y nada lindolfo es buenísimo olímpico es este es típico mexicano más estilo canelo no tan agresivo como pues en un pitbull cruz y no más boxeador con más técnica más habilidades defensivas un juego de pies muchísimo muy complicaciones largas es muy bueno me gusta mucho muy bueno va a ganar por caos y si no por decisión es muy sobrado también la cuota es 1-0-2 o algo así se da por eso de que esta pelea se la lleva top rank es que él hace eso consigue una victoria importante un boxeador suyo y la siguiente salvo que ya vaya por el título mundial o algo así le ponen una pelea de mucho menos nivel es que es que la victoria con no maravillat fue una buena victoria y era un combatazo maravillat venía invictos mexicanos peleón 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 yo me quedé sorprendido con aquella pelea y es que me encanta lindolfo delgado porque tiene muchísimos recursos técnicos muchísimos recursos tengo muchas ganas de verle un escalón todavía por encima me gustó verlo con amar aguilar me encantó pero creo que ahora mismo lo que le han puesto bueno vamos a subir un poquito el récord ya está no hay otras cosas más que decir para mantenerlo inactivo porque no encontrarían una pelea mejor ahora pero ya te digo es que no tiene mucho sentido el juego de ganar la humana aguilar pelearte contra este hombre no nos vamos a al rock y al rock americano a richard torres richard torres juniors que pelea con james bryan bueno bueno más de lo mismo la línea de todo de todo el undercard esta velada revoluciones de canal sobrado incluso por caos pronto revoluciones diferentes vamos a ver a richard torres moverse y combinar y no tiene nada 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 que ver con bryan nada muchísimo más lento más pausado tiene trotas completamente de rotas por caos creo que bueno un poquito más de lo mismo de richard torres tiene un 4-0 bajo el 5-0 creo que se va a poner bien fácil está consiguiendo un cuerpo también exquisito se está moldeando está poniéndose fuerte a mil posidades muy 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 volandero bien por buen camino no enrique a mí personalmente es de los que me gusta de los que más me gustan las promesas del peso pesado no es de los que más nombre puede tener como dubua o como si ya red anderson que también me encanta sí pero bueno es plata olímpica sea así que tiene nombre pero bueno el caos de que se me viene siempre a la cabeza lo mismo que a ti el caos dejado los los que es lo único que se me viene y sí pero bueno eso ya fue hace bastante tiempo a la final de la olimpiada hizo mucho mejor incluso le dan un asalto yo creo que para el estilo profesional richard torres va a dar mucho y va a ser muy complicado ganarle tiene un estilo mexicano que no sé dónde lo sacó y a pesar de que puede no parecer lo más estético porque pues no se mueve como anderson por ejemplo lo que sea es muy peligroso y muy complicado ganar asaltos es un tipo rocky marcial o de su día algo así me recuerda un poco con esa movilidad tiene muchísima movilidad tiene una buena manera tiene y tiene también carisma tiene cositas tiene muchas cosas richard torres para ser estrella tiene el futuro es muy joven si es joven es parte que le aguante bien el mentón y que la verdad que emociona a los que tiene un poseo emocionante y bonito de lo menos emocionante a ver yo creo que tiene buena mandíbula lo que pasa es que un animal pero que tengo que ir de a matar así es bueno ya está no puede pasar puede pasar se levantó de se levantó de quiero decir no en ese día pero ya está muy bien las olimpiadas sí 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 pero bueno parece que la confianza por lo menos sí yo le tengo confianza y me gusta tengo ganas de verlo aunque sea bueno el rival ya decimos muy flojito pero bueno por lo menos dentro de poco 23 pelea ya le tocará a alguien tipo johnny rice o hay agua así el raíz cualquiera de estos nos vamos con la nueva bolsa con josé ni pedraza se entra de las de las peleas parecida a la de cortés contra meléndez de las mejores de del undercard de esta velada sí que es muy favorito barbosa también pero no es lo mismo que las peleas de las promesas pedraza como sabemos siempre es un boxeador muy complicado muy incómodo no es tan fácil ganar las altos siempre te roba sea te roba los saltos peleando bien no te roba de robar y se las arregla para encontrar sus sus herramientas para que estés incómodo en todo momento y bueno a ver qué tal se le da barbosa que sabemos que es un boxeador muy bueno con mucho ritmo una preparación física espléndida es más grande que pedraza pedraza es es propio de las 140 libras pedraza vino subiendo desde bastante más abajo y bueno yo creo que nunca se ha enfrentado con alguien como pedraza que le pueda tener incómodo durante los 10 asaltos que son 10 a pesar de que he visto que pone 12 en varios sitios si son 10 y bueno creo que va a ganar barbosa pero que no le va a ser fácil yo creo que a ver es probable lo que ocurre es que me encanta pedraza me encanta lo que ocurre me gustaba en súper pluma y como mucho ya en ligero pero que ya en súper ligero va un poquito más en decadencia ya se nota pero no desluce porque es muy alto y muy largo exacto ya no es muy pequeñito no no pega nunca se un pegador tampoco tiene muy bien bolseo tiene una mano adelantada muy buena te complica mucho la pelea a lo machinco se la complicó mucho también por tamaño y por esa mano adelantada que luego lo dijo loma que esa mano adelantada me ha hecho pupa de hecho lo más salió marcado de ese combate tiene esa puntería de pero claro hablamos en 140 libras yo creo que se le queda un poquito algo y además veo que viene un poquito de bajada con esa derrota y tal pero que viene un poquito de bajada es difícil que despunte en 140 con una nueva cosa que va que va hacia arriba pero bueno a ver si no tengo un combate interesante por lo menos estoy completamente de acuerdo con el análisis la verdad es eso barbosa debería ganar pero cuidado que pedraza se las sabe todas si va a estar ahí los 10 asaltos igual le ganas 64 algo así que no te extrañe mayor y decisión pues es así yo también yo creo que voy por ahí más bien estelar en el tricampeón mundial o no hacemos tricampeón mundial al vaquero cuenta yo creo que sí que sí es muy muy favorito en las apuestas y en la mente de los aficionados y los expertos de boxeo león wilson sí que es cierto que se le está infravalorando un poco porque es un tío grandote acostumbrado a la división sí que le han noqueado pero luego la revancha luchó muy bien pudo ser un día malo que le pasa a cualquiera vale es cierto que navarrete pues es una bestia va a lanzar miles y miles de manos pero bueno el boxeo de wilson se puede complicar durante momentos y creo que si está si no es si no está cómodo en el peso se ve lento y tal se puede complicar bastante la pelea aunque creo que sería un gran sorpresón que no ganase y fuese tricampeón la verdad y cómo están la apuesta de eso 1 10 1 0 9 navarrete muy muy favorito muy favorito no es verdad que el día un curso de 130 o sí que haga el caos tan claro a ver cómo cómo está y yo creo que wilson va a dar todo para precisamente llegar hasta el final e intentar robar los más exaltos posibles y por lo menos lucir bien para seguir forzando buenas peleas firmar contratos buenos etcétera son 130 libras ya se nota y donde lo va a notar también vamos a ver qué lo que puede hacer curiosamente que el día un wilson es más alto pero sigue teniendo más envergadura navarrete creo que le salga 3-4 centímetros más que tiene los brazos infinitos esos sí sí se abrucha los cordones directamente de pie o sea prácticamente tiene una envergadura terrible sí sí sin agacharse vamos es terrible hablamos de siempre navarrete en súper gallo era tremendo no pero claro va subiendo un sacud le podía ganar algo así pero poco más claro pero claro va subiendo y esa condición física de la que disfruta hacia abajo entonces ahí ya va el talento y la frecuencia él tiene mucha frecuencia de golpeo mete muchas combinaciones es muy raro boxeando porque la navarrete con esos cambios de guardia que tiene hace ese side stay te mete mano arriba abajo pero saca combinación abierta y sobre todo ese upper que yo me quedo con ese upper de libro que saco desde mitad del ring y coloca y noquea es increíble no es algo que realmente yo no lo enseñaría no diría no sé que hay un upper desde la mitad del ring hacia el rival en larga distancia y él lo hace con esa envergadura y te llega pero es que encima te noquea es un bailar mexicano tomás pero con más envergadura todavía creo no sé la verdad sí o sea a ver maidana también le tocó bailar siempre con la más fea pero navarrete es impresionante el ritmo que tiene lo que dices tú golpes que no te esperas que no enseñarías en las escuelas de boxeo ni mucho menos y a él le funciona entonces bueno llegar a un día que entre su técnica no es la mejor y que no para de cambiar de división y tal que le cogerá alguien la medida y de ganar así que será lian wilson es muy complicado no cree bueno vamos a ver yo creo que sí yo creo que éste se lleva de ese aceite el campeón y luego veremos ver que lo que se puede hacer en 130 eso lo hablaremos en otra ocasión que no tenía claro si va a quedarse claro 30 bajar incluso otra vez no sabe dependiendo como esté físicamente ahí dependiendo como se note así que yo la pelea que a navarrete no le metería sinceramente porque hay mucha incertidumbre ni siquiera él tiene claro si se va claro no va a probar como quien dice bien algo de prueba de esas cuotas favoritas yo paso no me con lo mejor que puede robar con él de lo que puede probar bien porque no es un top de 130 entonces bueno puede probar puede eso siempre es un beneficio encima te llevo una corona pues mejor que mejor nos vamos si quiere nos vamos a europa hay dos eventos por ahí solamente por remarcarlo no hay uno en la alemania y otro en rusia el de algunos jugadores interesantes por nombrarlo solamente alemania hay una velada donde pelean unos cuantos nombres que me gustan el josé larduet el cubano luca plantik el croata que lo hemos visto o sea bastante la olimpiada y la verdad que es muy interesante interesante por la mañana tiene un buen grupo de goleseadores los buenos promotores que organizan allí las las veladas así no tan conocidos pero de gran nivel sobre todo el campo amateur exacto y sobre todo me quedo con uno de mis favoritos que creo que también es de los tuyos dimitri asana el violorruso así me encanta en una de sus últimas peleas ganó a un rival muy difícil ya sana ya sana era marco marco villasana el villasana y el mexicano está ya bastante adaptado a los profesionales ganó más sobrado de lo que yo incluso me esperaba sí que se come alguna mano y tal pero es lógico ya sana es un animal llevaba 10 años sin perder o algo así super fuerte era cuarta pelea ya se enfrentó a él y le ganó así que esperamos otra pelea de lucirse bien para sanado e incluso para los demás goles que mencionaste también deberían ganar bien sí y bueno pues lo que comentamos alemania tiene un buen establo de boxeadores del amateur que siempre organizan venadas y muchas veces incluso con peleas de mucho nivel sí y por rusia por el lado de rusia nos quedamos con batirgaziev con jezreel corrales ojo a este combate a mí me encanta vale a batirgaziev le están subiendo tiene nivel campeón olímpico es muy buen boxador con ese ritmo que tiene esos cambios de guardia muchísima experiencia como amateur pero le han puesto ya red corrales o sea que hablamos del campeón mundial allí hay nivel hablamos del campeón mundial está casi uchi llama rovisión castellano un rival con nombre que sí que no está en su mejor momento pero es un nombre importante hay confianza en batirgaziev son cinco peleas si el por cien pero 7 7 combates lo que lleva este va a ser el octavo y yo con muchas ganas uno que dice que no se promocionan tanto esta velada lo mejor aquí pero no sé intentaremos verla de alguna manera está por lo menos se comparte estelar y es una pena que al final pues la mayoría de veladas rusas están baneadas en las apuestas aquí por el tema de la guerra y tal es una pelea en la que me encantaría meterle a batirgaziev de hecho llevo esperando bastante tiempo para meterle en contra corrales que lleva luciendo mal un par de años ya incluso y bueno tengo bastante claro que va a ganar el olímpico la estrella olímpica rusa y va a ganar bien me sorprendería que corrales más allá de agarrarse e intentar sobrevivir consiguiese tener mucho éxito en esta pelea incluso a lo mejor antes del límite y todo si se lo propone si no le deja el árbitro agarrar a corrales y tal y cual podría darse del límite perfectamente y de un olímpico nos vamos a otro nos vamos a la velada de razón vale que su combate estelar que ahora hablamos de mar pero me quiero quedar con uno también que ya que el rivera ya que al revés de rivera figuero ha llevado un 2-0 olímpico lo hemos visto en muchos combates a matar muchísimo y bueno lleva un rival que creo que es del fernando díaz si es mexicano de fernando díaz es chicanos de estos que están estadounidenses pero vamos y de los antes de ser rico california méxico california yanquiel rivera tiene muy buenos fundamentos y una buena carrera amateur interesante también 2-0 por ver ese tercer combate a ver de razón no sé si está dentro de lo que nos van a poder emitir seguramente lo echen en youtube exactamente es para verlo porque es difícil verla pero es interesante realmente y de ahí me gusta mucho y tampoco es que le pusieran el rival más fácil de todos los tiempos para tener que trabajar exacto de chica nos vamos al combate bueno tenemos a ranlali que va con una brind masi que te parece habías visto a evidentemente yo creo que vamos no yo creo que le va a ganar por caos incluso que tampoco es tan fácil verlo en el boxeo femenino de momento por el tema de las normas que tienen los minutos y tal pero creo que viene en vista incluso abril que viene en vista incluso abril pero superior ranlano si por lo que pude ver no tiene ninguna opción pero sinceramente me sorprendería que ganase un asalto luego si te escucha como te leí por twitter de market sé que le habías metido antes en el cd rus no 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 lo he metido o sea pero no anteriormente con un poco exageradas así anteriormente sí con anteriormente sí creo que con franchón franchón le metí porque estaba también de no favorita y pensé que tenía más opciones de lo que nos decían las casas y al final estaba equivocado pero también y dio guerra luego los jueces creo que lo puntuaron demasiado demasiado para en favor de la americana yo creo que va a ganar green pero bueno creo que la cuota bastante pobre por decirlo de alguna manera a priori 1-0 con 10 knockout a priori y se da ese green 1-0 con 10 knockout y es muy buena a mí yo la vi y creo que va a ganar pero este de rus que nunca luce bien en los vídeos y tal luego se sube al ring y conecta tiene un físico envidiable pega duro y te hace una noche difícil y green nunca ha pasado el quinto asalto nunca ha peleado con nadie a este nivel hay incertidumbre y la falta es cortísima sí bueno vamos a ver cómo sale yo creo que sí que puede ganar yo creo que va a ganar pero sí no sé si le metería o no aún no aún lo estoy pensando nos vamos con la prueba más difícil me parece no con un mecánico con nuestra tania álvarez no invita y un 7-0 y ojalá tengamos suerte y ojalá venza porque sería yo creo que sería la mayor sorpresa que hay porque el técnico son apunta al no si sería una de las sorpresas del año y con la de sandoro a mike y chico naranja centraría en el orín por sorpresiones sin duda totalmente porque sky nicholson es que boxean muy bien tienen muy buenos desplazamientos tienen muy buen sentido muy complicados muy 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 complicada y está muy montada en la promoción o sea el rollo mueve mucho dinero a mí tiene mucho invertido en ella va a ser complicado que en los exaltos pero bueno ahí está tania cómo está la apuesta 1-0-3 sky o algo así yo creo que es un poco exagerado yo veo que tania puede pueda guerra y tania da mucha guerra tania cuando acorta su distancia y es duro bajo es dura muy dura que conozco que la ha metido a sky por caos y yo no lo veo no no satania dura una cosa que creo yo no tengo de verdad tania es dura se deparante quizás demasiado parada pero se para y la guerra mete buenos golpes abajo arriba cambia niveles debe pero claro esa capacidad de desplazamiento que tienes que hay en caso no la tiene tania y escánico son conforme se empiezan a mover va a ser muy difícil que la centro que le corte el ring si no le corta el rey no la vez pues evidentemente le va a dominar vale va a ganar asalto no queda lo que utiliza yo tampoco lo veo eso que pueda no quedar la verdad es dura ojalá pueda cerrar y entre en esa distancia y entre una distancia de cabina telefónica y con lo que manos pero va a ser complicado la verdad que el difícil papel está la que tiene con mucho orgullo y ojalá ojalá de la sorpresa no enrique y sería increíble ya te digo ojalá creo que va a dar más guerra de lo que la gente piensa y no la van a bloquear y bueno ojalá por lo menos pues gane un par de asaltos y siga pues teniendo buenas peleas en el futuro y su carrera vaya para arriba que en caso de perder pues que salga reforzada tanto mentalmente como su espantos como sea ojo valgarden si es que de verdad es una oportunidad único único la verdad que sí nos vamos a richardson a hitchings te parece si el combate que tiene con john bauza cómo está eso está hitchings 1 10 más o menos pero yo creo que como si estuviese a un 0 3 creo que va a ganar seguro si no me gusta nada bauza creo que no lució fatal contra tony luis era estaba como perdido cuando tony luis intentaba boxear y eso que el canadiense ya está bastante acabado con perdón creo que hitchings lo va a humillar le va a dar casi todos los asaltos o todos e incluso hacerle daño si incluso si bauza no responde bien a los golpes de hitchings y aprieta el gas le podría no caer yo creo que sí incluso también tiene buen boxeo tiene buenos conocimientos un buen amateur también richard hitching olímpico creo que lo eliminó en dios género creo que fue uno de los gary russell y uno de los gary russell que es uno de los gary russell que hay pero bueno tiene una muy buena carrera profesional hace incluso peleas que se esperaba que sufríse más no sufrió nada me ha sorprendido para bien y es un boxeador de ese estilo stevenson honey no a tan alto nivel por lo menos de momento pero que en estos en estos niveles valga la redundancia contra boxeadores de altura de bauza creo que va a lucir bien y no va a tener ningún tipo de problema tiene en el récord amateur es alucinante no tiene combates con convergir ortiz convergir ortiz y tiene como compad más korma fue también otro grande de los de los olímpicos bueno se liga el borrego con jaron ennis que también perdió en 2015 se ha perdido con casi todos pero en el ámbito profesional va muy bien su peso de ahora y tal sí que podría tener más futuro que alguno de los que has mencionado que parezca complicado sí es interesante siempre es interesante ver a hitching no es uno de mis favoritos como muchas veces incluso que creo que tiene peor carrera amateur pero si nos gusta mucho que a brucarrington o algún otro sí que creo que hace cosas muy diferentes este lo hace bien tiene buenos conceptos lo hace bien tiene ese poder pero creo que todavía es espectacular si no tiene esa espectacularidad que dice me cautiva quiero verlo no lo ve y dice lo hace bien pero no tiene algo que sobresale o que es diferente a los demás y hacer algo distinto que te cautiva pero siempre a su vez su carrera ha ido muy bien mejor se lo esperado incluso ha lucido en peleas estupendo con algo y mira pues siendo un busador básico que no es tan espectacular pues como enis como susu como los que mencionabas antes ahí lo tenemos y creo que va a ser complicado encontrar a alguien que le gane bien y le da pelea a cualquiera sí nos vamos a constelar la francesa mezcaleles podrá podrá o no podrá con con alice paungarnet me encanta alice paungarnet cuéntame anda enrique pues lo que estamos así van garner a mí me encanta como se adora y también me parece muy guapa lo mismo pasa con sky incluso con nuestra chica española me parece una chica muy guapa también y bueno realmente creo que la francesa es muy bueno me sorprendió porque fui viendo vídeos esperando pues dije va igual le meto a alicia en mis combinadas que es favorita muy favorita pero bueno pues si considero que va a ganar segura la seguro la puedo meter me sorprendió para mí en la francesa porque creo que ojalá mucha guerra y como alicia pues yo que sé entre que ganó tal una fiesta otra una celebración otra no esté muy 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 bien preparada que lo dudo que seguro que estará creo que la francesa va a dar guerra y ha venido aquí seguro a ganar así que bueno espero por lo menos que sea una muy buena pelea se lo dio a decir a la persona le dio un combate que fue duro muy volado y eso que hubo esto es un persona en ritmo creo que se lo digan a katy taylor o sea que en ritmo de aguantó y aguantó le puede dar la noche a alicia por eso si entra en corta distancia y le hace el feo y se pone a cambiar ahí ojo 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 también que puede dar un combate bastante entretenido más de lo que a priori puede parecer pero si no debe de ganar alicia viene de lucir también en sus últimas tres peleas que qué haces no la puedes tiene que ser la favorita yo sigo a punto favorito total aquí hay algunos hay una verdad muy interesante interesante pero creo que despuntan alguna para un gana y despunta y bueno y sobre todo el estelar ahora mismo amanda serrano con erika cruz como lo ves amanda va a ganar yo creo fácil más fácil de lo que gente cree que erika va a dar guerra y tal pues así como pienso que la francesa si yo creo que erika no mucho creo que le puede dar más guerra a lo mejor a la francesa va a un gane que erika sin menos precisa evidentemente es más favorita que es una carrera sí que es pero en el que cruz una guerrera pero es que manda serrano tiene unos conocimientos pero autístico quiero decir y la guerrera pero lo único que va a hacer es verdad que uno ha sido todo claro va a lo mejor pues un 64 673 no me sorprendería en fin lo tiene yo creo que lo tienen más complicado que la francesa incluso quizá lo mejor a la francesa no a mí si está la sorpresa completamente de acuerdo y vuelvo a reiterarlo sin menospreciar el boxeo de erika cruz por supuesto que es una campeona fuerte que está ahí que hay una guerrera hoy también es que es el nivel alto no sólo erika cruz es el nivel de amanda serrano que es exacto ahí es donde voy es que es el nivel de al que está amanda serrano es incuestionable es incuestionable el nivel que tiene amanda serrano es brutal sencillamente y las ejecuciones técnicas que realiza que son perfectas ese ritmo esa capacidad de meter las manos como de la mano al cuerpo como es que es increíble o sea pues si menos preciada erika cruz pero creo que amanda serrano muy 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 top de hecho nos dio aquella guerra con que taylor y demás que está ahí por algo no creo que hay un poquito más de diferencia y y creo que no por mucho no creo que gana lo mejor antes del límite porque es muy fuerte y es de las que van para adelante y se traga todo pero ojo que no es muy dura muy guerrera como comentas sería un statement importante por parte de amanda serrano van al antes del límite pero bueno yo creo también que va a ganar por puntos perfecto pues tenemos boxeo no el fin de semana bastante no hay 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 cosas y y bueno ayer que que hubo la velada de ulice y y bueno valenzuela pues ya aún más y si nos ponemos también el equipo español está en el golden bell en marrakech disputando ahí varios días todo el equipo completo masculino femenino buen nivel que hay viene a los cruces a la cruz creo que muslin tiene gente potente o sea que ha ido subiendo bastante el base del boxeo es muy importante sí y la gente como tú como mucha gente que está apoyando también rafalozano que está haciendo su labor ahí como seleccionador y en fin como y como cada entrenador que por su venta de arena formando a sus profesionales así es que le deseamos lo mejor pero que la semana que viene vamos a estar comentando eso y que sacamos medallas que estoy seguro de que si vamos a sacar medallas algo en el paro por mi parte enrique cuéntame que le añadió algo más de lo del fin de semana de todo lo que hay una relación de rus y green que habíamos comentado antes ya te digo es una pelea jefe de rus tiene opciones pero ya te digo creo que va a ganar green no estoy seguro lo que hacer con ella y de momento pues como comentaba en twitter lo voy a dejar pasar de momento y veremos si el sábado el viernes tengo otra idea y la apuesta esta semana que os voy a traer salgo un poco más conservador que quiero dejar de fallar de una vez vamos a ir con una combinada de tres cosas que es que hay más de tres asaltos en la pelea de navarrete se gana que gana hitings y que gana andrés cortés que se paga todo junto unos 66 72 más o menos depende la casa y en tal creo que es una apuesta a asegurar que a veces se complican por supuesto pero confío en que salgan todas sin sin sufrir demasiado bien parece perfecto enrique verás cómo se ha enrique muchas gracias por tu tiempo como siempre me encanta estar contigo hablando y me encanta de tú a tú disfrutando me encanta enrique muchas gracias por tu tiempo vale te veo la semana que que viene a ver si eso sale todo bien por fin perfecto dale a like suscribiros bueno comentar las comentarios que creéis quien gana quien no gana en fin todo lo que se pueda para apoyar y seguir apoyando el canal vale te veo la semana que viene enrique muchas gracias muchas gracias tomar abrazo enorme